Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. Aún no se ha definido la terna de posibles candidatos para sustituir al exalcalde de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, a quien se le dictó auto de formal prisión, por lo que el Congreso del Estado sigue a la espera para analizar las propuestas para la designación del Edil Sustituto, indicó el presidente de la Comisión de Gobernación, Olivio López Mújica. Con algunos miembros del Tabildo, a través del diputado César Chávez, que es el diputado de Apatzingán, ellos están buscando ya el consenso para que se pueda tener la propuesta y en quién va a recaer la designación del presidente municipal provisional. El también diputado local por el PRI afirmó no necesariamente se tendrá que esperar los 75 días de ausencia que marca la ley para designar a un nuevo Edil. No necesariamente, tenemos que esperar, nada bien, a que exista el consenso para que podamos tener la persona designable, que podamos hacer entonces la designación del Edil Sustituto. En el tema de Tacámbaro, dijo el presidente municipal, Noé Aburto Inclán, está acusado por delito que no es grave, por lo cual podría continuar al frente del despacho. De Tacámbaro no ha llegado nada porque es el delito por el cual está denunciado el alcalde, es un delito que no es grave, está sujeto a proceso y ahora está en libertad. Mientras que en el caso de Lázaro Cárdenas señaló, se tendrá que respetar los derechos del propio partido del que Emanuel alcalde hoy detenido, Arquímedes Oseguera, para que sea su órgano político el que dé una nueva propuesta para el cargo, aunque en este momento quien tomó las rindas del municipio es el síndico del lugar. También habrá de platicarlo por el propio ministro del PRD para ir consensando la propuesta y también hacer la designación del alcalde provisional. Respecto al tema del sustituto del Edil de Lázaro Cárdenas, el presidente de la comisión apuntó que simplemente les llegó una notificación de la ausencia del alcalde, pero todavía no contiene ninguna propuesta de Cabildo para un posible sustituto provisional. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.